En Italia no hay salario mínimo. He venido a Italia, os estoy dejando por historias por donde ando, y hay tres cosas sobre el derecho laboral italiano que me han llamado poderosamente la atención. La primera de ellas es que no hay salario mínimo. En España, a día de hoy, esto sería impensable. Pues bien, en el país trasalpino no existe un salario mínimo. Todo se rige en base a convenios colectivos. Y lo que pongo en el convenio será tu sueldo. Por lo que depende de qué convenio tengas, el sueldo mínimo es diferente. La segunda diferencia que me ha llamado poderosamente la atención es que tienen menos días de vacaciones. En España hay que recordar que tienes 30 días de vacaciones. Sin embargo, en Italia tienen 26. Y ojo, 4 días de vacaciones más o 4 días de vacaciones menos se notan. Y por último, el descanso diario es menor aquí en Italia. Por muy poquito, eso sí. Aquí en Italia es de 11, una hora menos. Al final tendemos a pensar que lo que está en España es lo que está establecido en muchos otros sitios. Sobre todo cuando hablamos de Italia, que es un país al fin y al cabo cercano y de la Unión Europea. Y no es así. Por eso me pareció interesante hacer este vídeo.